Amigos, bienvenidos a esta emisión del Informativo Institucional Cibaté Gobierno para Todos del Ingeniero de Sonedad Mamotoya Camargo, donde presentaremos el más completo resumen de Expo Cibaté 2023, una feria para todos. Bienvenidos. Expo Cibaté 2023 presentó en el Parque Principal a los mejores artistas locales, nacionales e internacionales. En la tarima desfilaron representantes de los géneros tropical, carranga, popular, llanera, merengue, ranchera y bañenalco, con los más grandes exponentes. La tarima central recibió durante los cuatro días a más de 12.000 espectadores quienes disfrutaron de los espectáculos. En la noche del viernes se presentaron en la tarima del Parque Principal, el DJ Pepe Mayorga con un espectáculo de música crossora, el grupo representativo del Centro Cultural La Quinta Mastranto, que dejó ver los adelantos de la música llanera en nuestro municipio. Seguidamente llegó al escenario la agrupación de música campesina y carranga Ecos de la Montaña, con una muestra del folclor de nuestra tierra, dando paso a la Orquesta Internacional Matecaña y dejando para el cierre al artista principal de la noche, Alan Ramírez, fiel exponente de la música popular. Claro que sí, a toda mi familia de Cibaté agradecido por la invitación, ha sido algo muy bonito, ya había tenido la oportunidad de estar así a unos años y hoy vengo con todo mi equipo de trabajo, un Alan Ramírez renovado, con nuevas canciones, nuevo catálogo, nuevo show. Créanme que lo que venimos a hacer es algo muy bonito, dejar a toda la gente de Cibaté feliz, con las ganas de decir que decimos ver a Alan Ramírez, nos gustó el show y realmente eso es lo más importante, votarla toda, como yo le digo, votarla toda en tarima porque ustedes se lo merecen. Hoy sí vamos a decir, venga, que sí es para eso porque Alan Ramírez les quiere mucho y de verdad que muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Hoy viene un Alan Ramírez, como les digo, hoy viene con un show nuevo y ustedes lo van a disfrutar, eso sí se los aseguro. El tema más reciente se llama Póngase Buena, que es una canción que ha sonado bastante bien a nivel nacional, pero el que está fresquecito, está en el asador, se llama A Golpe de Mula, es una canción que está muy fuerte, la lanzamos hace ya dos semanas y ahorita está rankeando, está en los primeros lugares de la música popular a nivel nacional. Es una canción que la gente está consumiendo naturalmente, orgánicamente y yo pienso que eso es lo más importante, hacer música para ustedes. Gracias a ti Claudia, a todos los queridos televidentes de este prestigioso noticiero de acá, y decirles que para mí es un honor y un orgullo estar al lado de mi compadre Jimmy Zambrano y con él representar mi legado y mi dinastía sobre todo, ya que soy el líder de la dinastía y es un orgullo para mí estar esta noche, como se lo dije al principio aquí. Ya contagiado del calor humano que hay acá, hace frío pero ya yo tengo calor, ya me contagié del calor humano. Impresionante esa tarima, ya estuve viendo por allá ese río de gente que está expectante por lo que vamos a hacer en la tarima de Rafael Santo y Jimmy Zambrano. Hoy tenemos toda la disposición para gozarnos ese público y toda la energía para darlo en tarima, para darlo todo. Comadre cómo está, cómo le ha ido, he llegado a su casa porque sé, que a pesar que Julián ahí se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo. Entonces a ustedes los dejamos con la música de ellos y nosotros seguimos disfrutando de Expo Cibate 2023, una feria para todos. Gracias, gracias Cibate, ya es mi casa, así me hicieron sentir, o sea yo me puedo ir feliz, contenta, con el cariño de la gente, el calor, o sea lo pude sentir inmensamente, entonces estoy yo más agradecida. Es un tema que habla de amor, pues de la mujer empoderada, hoy día somos mujeres empoderadas, entonces por eso esta canción dice Siento que si me miras algo me sube y no sé qué siento No estoy exagerando, es que yo contigo pierdo el control Gracias digo yo a todos los cibateños, a ti en especial a la administración cuando nos estás haciendo esta invitación, porque compartir con ustedes es delicioso. Yo solamente había pasado por aquí, pero no me los había gozado así, cerquita como ahora. Y eso vine yo a entregar no solamente las canciones, sino mi cariño, mi corazón para todos estos seguidores y todas estas personas que me han apoyado durante todo el trayecto de mi carrera, teniendo en su corazón esas canciones y esos éxitos que yo hice para ellos. Hoy lo vamos a disfrutar, vamos a hacer esta noche una noche gloriosa, gozosa con acordeón, para todos mi corazón, se los entrego en este momento. Ahorita con mi acordeón se los voy a entregar, pero con el mayor, por el mayor gran cariño que tengo para todos. Un abrazo. Donde hallaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara La alianza con el canal RCN permitió la participación de varios artistas pertenecientes a las diferentes temporadas del Factor X, reconocido programa musical que ha tenido gran audiencia en Colombia y Suramérica. Artistas como Bares, Tania y Heiner, la presentación de Cristian Vélez y Cari Castillo, además del grupo representativo de Danza Cigua, la compañía Somos Danza y la presentación especial de la Universidad Autónoma de Chapingo, con su agrupación ECARTE, con una muestra del folclor mexicano. Cerrando con la presentación de DJ Mario y los originales, agrupación que se encuentra promocionando su gira Más Rica, Más Arena. Muchas gracias por recibirnos, estamos disfrutando mucho de su feria y sobre todo de poder compartirles a través de la danza lo que hacemos y pues un poco de México aquí en sus tierras. Pues nosotros venimos de la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo, venimos como parte del taller coreográfico ECARTE, se llama, entonces bueno, el taller tiene varias piezas, una de ellas es Tormenta, que está basada en la lucha libre mexicana, otra es Alebrijes, que es uno de los materiales más inéditos de México, que representa el alebrije, entonces llevamos esa apuesta también, llevamos Burlesque, que es la que apenas se está estrenando, y por otro lado damos un giro en la parte del folclor mexicano, con un cuadro de las Adelitas, que es, bueno, viene esta parte de la revolución, entonces con estas mujeres guerreras y fuertes representando, ¿no?, y la lucha, la pelea, y por último pasamos a un cuadro de Jalisco, del estado de Jalisco, con los altos, tenemos un cuadro de rebozos, y bueno, cerramos con uno de los dos zonas más representativos, que es el son de la negra y el jarabe tapatí. Claro, claro, claro que sí, muchas gracias, primero por recibirnos, por compartir un poquito de lo que nosotros hacemos aquí en sus tierras, si bien, claro, las dos culturas tienen similares, ¿no?, estábamos viendo un poco de su folclor, entonces, pues ahí vamos, nosotros nos vamos por estados, ustedes por departamentos, pero bueno, cada estado de la República Mexicana, pues tiene su cultura, ¿no?, en este momento, pues nosotros venimos con la parte de Jalisco. Híjole, nos han recibido con las manos abiertas, lleno de cosas, de sabor, la gente es muy cálida, nos han recibido de una manera extraordinaria, entonces, es muy bonito venir a ver una feria, ya estuvimos también en su feria gastronómica, viendo a algunos de sus artistas también, disfrutando un poco de ellos, también, pues en la parte artística, en sus escenarios, ya en dos de sus escenarios, haciendo dos presentaciones, entonces, nos estamos llevando un cúmulo de cosas muy bonitas. Ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque nosotros habíamos tenido la oportunidad de bailar al interior de la República Mexicana, en muchos estados, en muchos festivales, pero esta es nuestra primera salida internacional. Pues, la verdad es que Sibaté es una ciudad fría, pero el calor humano nos ha cobijado muy bien, nos hemos sentido muy bien, hemos estado felices, hemos disfrutado, hemos compartido con la gente, les hemos traído con mucho amor nuestro trabajo, lo han recibido muy bien, y además, pues hemos comido de todo, nos han atendido muy bien. Muchas gracias a ustedes, a mi gente linda de Sibaté, por hacerme esta grata invitación al señor alcalde, infinitas gracias, porque la pasamos muy rico, la gente conectada, todo el amor y el cariño para toda mi gente linda de Sibaté. ¿Es la primera vez que vienes a Sibaté? La primera vez, pero espero que no sea la última, espero volver acá, la verdad, el cariño a la gente de Sibaté ha sido muy lindo, y eso es lo que me dio en el corazón y lo importante para mí. Bueno, hace poquito lanzamos un tema de Ana Gabriel, es un cover que dice así, Ahora, y es muy tarde, solo espero que tú puedas entender, no te vuelvas a cruzar por mi camino, olvídame que yo te olvidaré. Para el cierre de Sibaté 2023, la Administración Municipal Gobierno para Todos, del ingeniero Echon Erasmo Montoya Camargo, prepara un espectáculo de música latinoamericana, con la presentación de artistas locales del Centro Cultural La Quinta, danzas en las categorías infantil, juvenil y adultos mayores, su cumúa, son de cuerdas, las danzas tradicionales de caminos campesinos, y la música fiestera de los hermanos Montoya. La clausura estuvo a cargo de Steph Rose, con su espectáculo de música popular y de rancheras, y el mariachi imperial de Carlos Londoño, con la música del hermano país de México. Expo Sibaté 2023, una feria para todos. Con transacciones comerciales cercanas a los 450 millones de pesos, se realizó en el Centro Agroindustrial, la tradicional Feria Ganadera, evento que completa más de 90 años de tradición y que dio paso a lo que hoy en día es Expo Sibaté. Hoy nos encontramos en nuestro Coliseo de Ferias y Exposiciones, con una actividad muy bonita, y es la actividad fundadora de Expo Sibaté. Llevamos más de 85, 86 años de feria. La feria se fundó en esa época, con esto, con la Feria Comercial Ganadera, donde se traían los animales de todas las parcelas del municipio, para ser comercializados, compra y venta. Sibaté ha mantenido esta tradición, a diferencia de otros municipios que la han perdido. Aquí cada ocho días tenemos una feria comercial, pero pues esta es nuestra feria, la feria grande en el marco de Expo Sibaté. Hoy nos cuenta el Secretario de Agricultura que por guías de movilización expedidas por el ICA, han ingresado más de 260 animales comerciales a la feria. Es una feria supremamente grande. Se han realizado transferencias por más de 320 millones de pesos el día de hoy. Esto es lo que buscamos nosotros con Expo Sibaté. No es tanto la fiesta, no es tanto el escenario de divertirnos, es hacer una reactivación económica verdadera. Y hoy nada más aquí, en el primer acto, inaugurar en la primera actividad, que es la Feria Comercial Ganadera, se ha movido muchísimo dinero que ingresa y sale de nuestro municipio, y pues obviamente hace un movimiento que permite generar empleo y generar mucha, mucha, mucha actividad comercial para el municipio. Los corrales que están a mi izquierda, que fueron los que acondicionamos en el año 2020 y 2021, colocándoles un piso nuevo, mejorando un poquito la infraestructura para que se diera esta magnitud de eventos, vienen del municipio de Sibaté la mayoría, porque ellos se acercaron, separaron su corral y se les entrega un candadito para que ellos puedan hacer uso de su corral. Otros animales vienen de otros municipios aledaños, entonces la dinámica es comprar y vender, muchos traen ya animales para finalizar o para sacrificio, y vuelven y compran animales pequeños para levantar y engordar. Entonces esa es la dinámica de la economía en la ceba y el comercio de ganado o para carne. Los niños y niñas del municipio encontraron un espacio importante dentro de Sibaté 2023, con la realización de Expo Infantil, actividad que reunió a los más pequeños del municipio en el Polideportivo del Barrio El Progreso, luego del desfile desde el Parque Principal. Allí participaron de juegos, recreación, actividades artísticas y muestras de danza, dirigidas a este importante grupo poblacional. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Me encuentro en el Parque El Progreso, estamos en la celebración de Expo Infantil. Miren, tengo mi vestido de el Festival Gastronómico, estoy invitando a todas las familias a que nos acompañen hoy en nuestro festival. Vean, vean qué cantidad de niños hay aquí. Hay muchos vestidos de cosas representativas de México, nuestro país invitado. Vamos a ver qué actividades hay para ellos. Una vez más estamos acompañando en nuestra Expo Infantil, una versión que se desarrolla en Sibaté 2023, una feria para todos. Como podemos ver, estamos acompañados de muchos niños de sus familias, divirtiéndose en los diferentes espacios que se han abierto para esta actividad. La verdad nos alegra y esperamos que todos nuestros espacios que están para la familia, para el deporte, para la recreación, para la formación, sean así. Siempre acompañados de todos ustedes, porque esto es lo que hace que mejoremos la calidad de vida de nuestros sibatenios. Gracias por estar acá, Feria para Todos. En el marco de Expo Sibaté, una feria para todos, la feria para nuestros niños, niñas y adolescentes, Expo Infantil 2023, con el acompañamiento de las escuelas de formación artística y cultural. También tenemos las modalidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos también algunas escuelas de formación deportivas en invitación y disponemos de todas una mañana de juegos para nuestras niñas, niñas y sus familias. Esperamos que puedan divertirse, que puedan compartir, que puedan pasar un rato agradable y que sobre todo tengamos presente que esta feria es para todos. Diseñamos espacios desde la Administración Municipal para que todos puedan participar y todos puedan disfrutar. Muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias a todos por su sintonía y acompañarnos durante Expo Sibaté 2023. Los esperamos en nuestra próxima emisión con todas las noticias de nuestro municipio. Hasta pronto. Sibaté, tierra gloriosa, gobierno para todos. Edson Erasmo Montoya Camargo, Alcalde. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.